Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Valhalla Para que se perdiera el capítulo anterior, os lo dejo por aquí Recordaros que estamos haciendo directitos fresquitos todas las noches Así que suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguno Bueno, ya me caí un mes y os dejo que disfrutéis de este nuevo vídeo Una misión despertar brusco Vamos a ver, eh, que tenemos que hacer ahora Mata al espía de Kiotbe Un destino cruel, nueva misión Perfecto, esa es la que tenemos que hacer ahora después Vale chavales, vamos a ver que podemos encontrar por aquí Ahí hay un tesoro, ahí hay una runa que vamos a ir a por ella ahora mismo Un opio o de eso, un ópalo o yo que sé, ¿cómo coño se llama? ¿Eso qué? Habla con Sigurd, vale, esa es para seguir la misión de Sigurd Primero vamos a ver si hay algo que saque armas por aquí No, en principio suelo coger eso Lo que hay arriba hay plata, 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 plata Vale, vámonos Vamos a ir a... A por el ópalo este Opio o como se diga, yo que sé, que no me acuerdo Nunca sé cómo, madre mía, la que hemos liado aquí Podemos saquear todo esto, guay Pégale fuego a todo eso, yo no sé para qué Mira cómo celebramos la victoria, chavales Ya se están pegando Pégale, pégale Así es cuando se celebra la victoria Vale, pues tiene que estar aquí Correcto Vale, opalo, ahí lo tenemos Vale, perfecto Creo que por aquí ya no hay más nada, ¿no? Si mi cuervo no me dice lo contrario Eso me da igual Todo eso me da igual también Allí arriba hay un tesoro Pero es que está muy arriba, tío Y el rey está ahí Vale, perfecto Vale, pues tenemos que seguir Habla con Sigurd El destino cruel Ya para hacer la última misión Vamos, habla con Sigurd Vamos para arriba Aquí no hay nada más que saquear, me parece Así que Vamos, hermano Eivor, te has perdido el primer acto El campamento de avanzada de Kiotbe Se ha derretido como la nieve en primavera Lanzamos nuestro ataque desde aquí Sí Y estamos listos para combatir Las fuerzas del rey Harald Están en posición Y a la espera de órdenes para atacar Antes de dar la orden Quiero pedirte una cosa ¿Tú dirás? Que Eivor se enfrente a Kiotbe A las puertas de su fortaleza Un combate a muerte Entre los dos ¡Perfecto! ¿Eso es lo que quieres? Kiotbe robó a mi padre la dignidad y el honor Voy a recuperarlos Cuando el honor está en juego Nadie debe interferir Y si Kiotbe muere antes de que empiece la batalla Mejor para nosotros Sí, Kiotbe debe ser un cagado No va a salir a que lo mate Sí, acabemos con Kiotbe Hoy mi hoja debe hacer el trabajo De las afiladas tijeras de Skull Para cortar la cuerda del destino de Kiotbe Bien dicho, mi poeta guerrero Que todos vivamos para escuchar el canto de esa saga Vamos a por ese Kiotbe Eivor, espera Mira qué ha pasado Basim, Giza Me parece raro que queráis combatir en una contienda Que no va con vosotros Te equivocas Por eso te parece raro Sí Nuestro clan, los ocultos Lleva siglos enfrentado a la orden de Kiotbe ¿Habéis venido desde Miklagart para matar a Kiotbe? Sí Mejor dicho Hemos venido para que Giza lo mate Mi aprendiz lleva meses estudiando a su objetivo ¿Tanto se conoce a Kiotbe fuera de Noruega? No solo a él Sino la orden a la que pertenece Digamos que su clan es el rival del nuestro Giza No pretendo faltarte al respeto Ni a ti, ni a los ocultos Pero Kiotbe es mío El honor de mi familia está en juego Lo entiendo Lo único que importa es que Kiotbe no viva un día más En eso estamos de acuerdo Me creía que se iba enfrentando a mí Perfecto, perfecto Ya está, pues para mí, para mí todo Vamos, vamos, vamos Chavales Preparemos, preparemos la batalla Ahí, coge fuerza Vamos por Kiotbe Vamos a ver qué paliza me pegará al Kiotbe Ya verás tú Ojo, que va a salir Cosa que sí, va a venir Chavales, se viene peleaca de la buena Tú Te sorprendiste a mi padre Hoy voy a recuperar su honor Convoto un Holmgan Aquí Contra el perjuro Kiotbe Te haré suplicar como suplicó tu padre, mátalo Y grita como gritó tu madre Vamos, chavales Ya es Me destrozaste la vida Y voy a acabar con la tuya Eres tan débil como tu padre Vale, hay que hacer otra táctica Esto no está funcionando Bailas mejor de lo que luchas Tu muerte es inevitable No necesito más armas que las manos Vale, hay que hacerlo más lento Gasto mucha energía, tío, bueno, es que te diga Es muy grande Es muy grande Ven, acepta tu destino Pero si He esquivado, tío No, no, eso no Levántate, Eivor Hoy no es el día de tu muerte Ojo, Odín me ha dejado salir No te niegas a morir No estamos solos, Kiotbe El padre de todos nos observa No, 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 no No, no, no Vañaré mi hoja en tu sangre Mis lobos encomerán TAMBEL Toma, toma Me ha dicho Odín que te voy a matar ¡Toma, hombre! ¡Toma! 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 ¡Uf! ¡Cómo he esquivado, niño! ¡Papa, pa, 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 pa! ¡Joder! ¡Se ha sido más difícil! Con armas el tío es más fácil que... ...que andando. ¡Hostia! ¡Qué mal hecho! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que ha sido eso? ¡Si me han mandado al foso! ¡Faitham! ¡Faitham! ¿Faitham qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Querías matarlo ahí? Si es que te he dicho que este estuviera quieto. ¡Un truco sulfuro, mátalo! Eres igual que tu padre. Vengada. ¿Qué ha pasado? No sé si he ganado yo. ¿Qué pasa Odin? Despierta. Odin? ¿Qué quieres de mí? Tienes el premio que caigas. La gloria de mi muerte. ¿Todo para esto? El cobarde de tu padre y su sacrificio. Contempla el precio de nuestra guerra, Matalobos. Tres generaciones de muertos cuyos nombres son desconocidos. Y no significa nada. No. ¡Mi clon no será olvidado! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Y que me ha dado el cuervo. Vale, por el final... Despedidos de vuestras vidas. Avanzad... Hacia vuestra perdición si os atrevéis. ¡Un padre a Puerto Gorm! ¡Ya ha pagado su deuda! ¡Abre las puertas y no te mataremos! ¡Púdrete, Matalobos! ¡Arqueros! ¡Apuntad! ¡Escuchéis! ¡Guerdos sin... ¡Piedad! ¡Arqueros! ¡Dispárate! ¿Puedo romper la ceruda desde dentro? Vale, desde dentro. Vale, pues tenemos que... ¡Las escaleras! ¡Inútil! ¡Las escaleras! ¡Vamos! Hay que abrir esto. Vale, acción al máximo. Vale, déjame subir. ¡Qué tranquilo! ¡Aquí ta, quita, 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 quita... ¿Qué hago yo? ¡Hasta! ¡Hasta la encuesta! ¡Toma! ¡Rencio! Vale... Las puertas... Aquí abajo... Voy a abrirlas... Directamente. ¡Vamos! ¡Arquí la puerta! ¡Las abro yo? Venga, pues la abro yo... ¡Odin está con nosotros! ¡Odin está con nosotros! ¡Toma fuerza! ¿Te parece bien esa fuerza? ¡No! ¡Aquí hay muchos ya! ¡Tengo que irme! ¡No hacemos la guardia! Sergi y el gloria, me las pagarás. ¡Aquí se alucinará! venga toma alguno más quiere morir vale vamos a saquear saqueemos creo que habia oro por ahi pero no encuentro vale vamos a seguir saqueando aquí hay muchos pésalo ahora tenemos que llegar hasta alli arriba no han matado a uno de los mio venga afuera hombre aquí esta ostia portador de el toma pisado bambam portador del importunil esta espécil mira, toma bam, bb mira, ven aqui toma hombre cortador del infortunio Con tus dos martillos, niño ¿Te has quedado gustito? Vale, hay una runa menos conmí Tengo que abrir por dentro Vale, hay que buscar un sitio por donde podemos entrar Va, 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 chavales No hay por aquí Algunas escalerillas ¿Qué quiere que hay allí? Botín, parece Espérate, voy a acabar con este Toma, toma Toma Vale, aquí hay algo Tampoco se pone sentado por ahí arriba Hay armaduras, lingotes de oro Pero vamos, es que tenemos que pasar por ahí Entra Está ahí por aquí Mira, lo tengo al máximo Sacar el cofre ¡Guau! Tengo de cara de porno Perfecto ¡Aú, aú, aú, aú! ¿Dónde podemos salir por aquí? Vale, sigamos Tenemos que asaltar la fortaleza esta No ve a este ¡Ven! Vale, perfecto Eh, ¿cómo entramos ahí? ¿Cómo entramos ahí? Por ahí arriba Yo creo que podemos ir Vamos para allá Toma, hombre, toma Por aquí, por aquí ¿Cómo podemos pasar? Yo creo que sí Vamos ahí ¡Abrir la puerta! ¡Oh, Dios, este malo! ¡Pesa a este! ¡Písalo! ¡Bam! Vamos, la puerta ¡Reúnese con tu Dios! ¡Pisatón! ¡Bam! Vamos La puerta, hay que abrirla Ábrela Que le saquemos todo La ciudad La ciudad nuestra ¡Tengo que estar linchado en el tiempo! ¡Y derrubad su sangre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Dónde vais? ¡Uy! ¿Tú también quieres? ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Sser!. ¡Fuera! ¡Riqueza! Vamos, pa' allá Cuero y mineral de hierro Perfecto, me sirve ¿No hay comida por aquí? Sí, nada más que comida Vamos pa' adentro Vamos pa' adentro Están atrinchalados Vamos a morir ¡Hombre, toma! Ven aquí Sácame Toma Toma ¿Quién huye hacia la casa comunal? No, hombre, no Aquí nadie huye ¡Fuera! 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 ¡Fuera aquí! ¡Baja! ¡Baja, chulillo! Tus ansias de venganza te han hecho predecible No eres más que la sombra de tu padre, Gorm ¡Débil e inepto! ¡Y tú saldrás de aquí convertido en cenizas al viento! Ojo, que esto es una trampa, ¿no? Sí, correcto Vale, pues tenemos que salir corriendo para arriba Vamos Vale, podemos salir por ahí Perfecto ¡Huye en caballo! El guarda de Gorm huye Hoy su padre muere dos veces ¿Ha huido? ¡Qué cobarde! Ya deja aquí a sus a sus acuaces Vamos, hemos cogido este imperio para nosotros Asalto completado Fortaleza de Kjordben nuestra Perfecto Pues ya tenemos ya hemos conquistado esta fortaleza Vale, vamos a dejarlo que huya Vale, vamos a dejarlo que huya Su padre ha muerto Lo mismo que su clan Somos los amos de Rick y Afilke Un cachorro desdentado será un lobo peligroso Calla, Eivor Y escucha Has reparado tu honor Disfruta de esta noche victoriosa Mañana la celebraremos Perfecto Tienes razón, hermano Siempre la tienes Muy bien Muchas gracias, hermano Guzorm Informa de nuestra victoria a tu sobrino El rey Ya lo he hecho, Sigurd Estará más que satisfecho Y se asegurará de reservaros un lugar de honor En su Aldin En Alrekstad Dile que allí estaremos Triunfantes y entonando cantos de victoria Haz compañía a los reyes Y pronto tendrás tu propia corona Si así lo hilan las Nornas Quédate aquí y saquea cuanto puedas Yo informaré a padre de nuestra victoria Antes de que parta hacia el Aldin de Harald Perfecto Pero ten cuidado con Harald Que a mí no me... No me... No me transmite mucha confianza ese tío, eh Yo saquearé todo esto antes de irme Lo sé, sí En otra ocasión Un destino cruel Misión completada Pues nada chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayáis pasado muy bien Y lo demostréis con un buen like Os agradecería muchísimo también Que os suscribierais Le dierais a la campanita Y cualquier cosa Me lo dejéis en los comentarios Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau